Desde San Juan de Aragón, México Y esta se va Allá en el cielo Andrés Ezequiel Y su sabor Colombiano Que venga Que venga ese sabor Oigan amores Escuchen mi fregón Dumbia majestuosa Que buena razón Vamos siempre unidos Vamos con amor Olvidemos los rencores Entregando el corazón Por doquiera que yo paso Mi mensaje es amor Alegre hacia la vida Majestuosa devoción Vamos siempre unidos Vamos con amor Olvidemos los rencores Entregando el corazón Vaya que vaya Vaya ciccuas Cicuas 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 Mi��a Bumbia majestuosa, bumbia de hermandad, bumbia majestuosa, en esta ciudad. Bumbia majestuosa, bumbia de hermandad, bumbia majestuosa, en esta ciudad. El ritmo de los tambores, 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 tambores. Bumbia majestuosa, bumbia de hermandad, 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 bumbia de hermandad Vamos siempre unidos, vamos con amor, olvidemos los rencores, entregando el corazón, por doquiera que yo paso. Paz, paz y mensajes, amor, alegría hacia la vida, majestuosa devoción, vamos siempre unidos, vamos con amor, olvidemos los rencores, entregando el corazón. ¡Epa! Con el lujo, guay, 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 y del surdo. Bumbia majestuosa, bumbia de hermandad. Bumbia majestuosa, bumbia de hermandad. Bumbia majestuosa, en esta ciudad. Abuelita, soy tu nieto. Bumbia majestuosa, bumbia de hermandad. Bumbia majestuosa, bumbia de hermandad. Bumbia majestuosa, en esta ciudad. Bumbia majestuosa, bumbia de hermandad. Bumbia majestuosa, bumbia de hermandad. ¡Suscríbete al canal!